Aquí les presento a mis amigos un alcalde que acabó de coger una araña y la lleva por un poco de cisco de para arriba. Este animal es un animal muy berraco de ponchoñoso que él llega y inyecta su presa y luego posteriormente la saca. Él coge de para atrás, él entierra sus tenazas a la presa y él así se ruede, no importa. Él se sale y se la lleva para la cueva porque él tiene la cueva por ahí cerquita. Entonces él avanza de una manera cautelosa de para arriba como le toque y pues lleva a su presa porque él no la puede dejar. Estos animales son conocidos como avispones o como alcaldes, así se llama este animalito. Este animalito es un animal depredador que hace cuevas en la tierra y pues él busca a su pareja donde la encuentra entre el pasto y le la lleva y es que es cuento que no la deja. Por ejemplo este alcalde ya tiene preparada la cueva donde la va a meter y esta es una presa que le alcanza por ahí para una semana y ahí luego cuando se le acaba pues busca otra presa. Estos son unos animalitos los más de curiosos que ustedes ahí los ven avanzando porque es que estos son animales depredadores. Estos son animales que están hechos para comerse los otros animales y como es que las arañas abundan tanto, una araña en su huevo pueden salir doscientas vainas, ciento cincuenta arañas. Entonces se van reproduciendo y esto es comida para los alcaldes. Entonces pues este animalito es lo más decorioso y él se vea lo hay como avanza de para arriba y él no se detiene. Este es un animal que es muy juerzudo para subirse una loma. Este animal no se detiene. Este animal es uno de los animales carnívoros que ellos inyectan la presa, le inyectan el veneno y posteriormente se la llevan más tarde. Y ahí se la lleva, ahí la lleva de para arriba, él va de para arriba, de para taras, vea, él con sus patas taraseras va avanzando y se va llevando su presa. Y este animal no comparte la presa con otro depredador. Es para él nomás, la tiene inyectada para él nomás. Y pues los depredadores generalmente ellos comparten la presa con otros, pero este únicamente la cogió para él y él se la lleva. Y si acaso este es un avispón macho, entonces se le da la parte a la hembra, porque estos animales son la pareja. Entonces ahí ustedes ven cómo este animal avanza por el medio de la maleza. Él va avanzando lo más de bueno. Y estos son animales que hacen parte del ecosistema. Porque es que estos animalitos pues son parecidos a los seres humanos. Buscan la carnada por ahí, buscan la comida. Entonces así son estos animalitos así curiositos. Yo se los he presentado a ustedes por ahí y ustedes los han visto por ahí haciendo cueva y todo eso. Pero es que estos animalitos son los más de curiosos para cazar la presa. Y vea, no importa el obstáculo, él se la va llevando por donde sea. Y la araña es más grande que el alcalde. Este animal no le interesa llevarse una presa de estas así sea alrededor de una hora de camino. Lo importante es tenerla segura para irse la comiendo. Y es que ustedes lo ven, este animal tiene una destreza para subirse por cualquier parte. Es que vea, ahí va por encima de la maleza y no abandona su presa. A él no le importa el obstáculo por donde le toque su biceo. Él con sus patas traseras se va atarepando por la maleza arriba. Y se la lleva porque él le hizo cacería y la empilló y él no va a perder su presa. Si en caso va y se cansa, pues él descansa y hace un sobrevuelo y vuelve y la atrapa y se la sigue llevando. Ahí la lleva entre unas malezas arriba o entre el pasto. Es increíble como este animal avanza de para arriba. Me tiene aquí asombrado la forma como este animalito va trepando entre la maleza. Y no suelta la presa. Entonces aquí les presento a ustedes este depredador que ya cogió su presa y ya la lleva para la cueva. Pues aquí les presenté a ustedes este depredador que no se detiene ante nada. Nada lo ataja. Ni el pasto, nada lo ataja. Ni la maleza, él se va atrepando por donde sea. Ahí continúa con su pareja, pues ahí se le enredó un poquito, pero él la saca de ahí porque él tiene fuerza. Y es que estos animales lo dejan a uno impresionado con la fuerza que ellos tienen. Porque es que ellos cargan su peso de carnada, el doble de lo que ellos son. Y no que este animal pues es muy, tiene mucha fuerza. Entonces aquí les presenté el alcalde y la araña que son depredadores de por ahí de las montañas. Es que por aquí en la parte templadita pues se dan estos animales y también se dan las arañitas. Entonces ahí les presenté este animalito. Este ya la ha llevado rumbo a la cueva para comérsela por allá y compartirla con su compañera. Entonces nos vemos en otro próximo programa.